¿Qué es la renta fija? Nosotros creemos que en renta fija sigue habiendo oportunidades, una manera de jugarlo es ser flexible, eso es verdad, pero también creemos que para aquellos inversores que necesitan estabilidad se pueden construir carteras con poco riesgo y que puede ser una buena alternativa. En cuanto a renta variable, creemos firmemente que el tema de crecimiento, la euforia que hemos tenido este año en cuanto al tema de crecimiento, no es que va a acabar, pero bueno, se va a matizar y empresas más cíclicas podrían ser muy interesantes. Creemos también firmemente que la tendencia hacia la igualdad socialmente responsable, y en particular en Europa, va a ser un tema para 2021, por lo cual Europa nos parece también una zona muy interesante en este sentido. Y no olvidemos los emergentes, sobre todo Asia, donde tenemos una situación económica mejor y unas condiciones financieras también bastante buenas, por lo cual ahí creemos también que puede ser una buena alternativa. En este escenario yo creo que tenemos que apostar más por la renta variable que por la renta fija. Nosotros estamos con unas carteras bastante centradas en riesgo, en los niveles de riesgo de cada una de ellas, y lo que sí estamos proponiendo a nuestros inversores es ir quitando parte de esa exposición a renta fija e ir añadiendo activos líquidos, como infraestructuras, como private equity, que puedan darle un plus de rentabilidad sin subirle muchísimo el nivel de riesgo en las carteras. Pensamos que el año que viene probablemente veamos algo más de rotación hacia productos o hacia sectores que han estado más castigados este año, pero también pensamos que todavía hay que ser prudentes y tener una inversión bastante centrada en activos de calidad. Entonces, para nosotros la idea es mantener una estrategia basada siempre en compañías, en activos de calidad, en activos sólidos, pero sí que podemos empezar a pensar en esa rotación desde esos sectores más defensivos hacia esos sectores un poco más cíclicos. Y en cuanto a lo que es en general, qué tipo de activos, si renta fija, renta variable, nosotros pensamos que lo que hay que tener en cuenta es el mundo en el que nos movemos de tipos. Es decir, esa es la clave para nosotros de todo y con unos tipos negativos, con unos tipos que van a permanecer en negativo con ese apoyo de los bancos centrales de manera bastante prolongada en el tiempo, pues tenemos que ajustar nuestras carteras a esa realidad y esa realidad pasa por la renta variable, por saber que vamos a aceptar valoraciones más altas dado esos tipos negativos y que en renta fija vamos a tener que gestionar de una manera más activa y vamos a tener que encontrar el valor, que lo sigue habiendo, que no son las rentabilidades de antaño, pero en cualquier caso son rentabilidades que superan con mucho esos tipos negativos y que lo que hay que hacer es adaptar las carteras hacia eso, de una manera flexible, de una manera ordenada, pero sí que pensamos que vamos a necesitar los dos componentes, tanto la renta fija como la renta variable y dentro de la renta fija, sobre todo la renta fija privada. Pensando en 2021, recomendamos carteras con niveles de riesgo razonables o no excesivamente conservadoras con la renta variable como eje central, pero toca diferenciar entre estrategia y táctica. Tácticamente entendemos que puede existir cierta complacencia y la forma de jugar la diferencia entre la estrategia y la táctica yo creo que es dando un pequeño componente de gestión activa o fondos mixtos en las carteras de clientes. El contexto actual sigue siendo un contexto de tipos de interés muy bajos o negativos y por lo tanto favorece la asunción de riesgos o de activos de riesgo, llámese bolsa o dentro de la renta fija, llámese crédito. Favorecemos dentro de la renta variable, la renta variable europea frente a la americana, favorecemos sectores como cíclicos industriales, energía versus tecnología, favorecemos estilo value versus growth, favorecemos vieja economía versus nueva economía, favorecemos valoraciones fundamentales versus momentum y favorecemos inversión alternativa y materias primas como elementos diversificadores de la cartera. Dentro de la renta fija estamos especialmente positivos en el sector financiero, deuda subordinada, corporeos y híbridos y estamos más cautos en Jaié.